Javier Carela, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, después de estas vacaciones de Navidad, vuelta a estar con nosotros. Ha sido unos cuantos fines de semana, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido bien? Sí, sí, sí. Ha ido todo muy bien. La Navidad ha sido preciosa como casi todas y como todas y estoy encantado con la Navidad que he tenido. Muy bien. Bueno, Javier, hoy vamos a hablar del Ciprés. Sí, 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 sí. ¿Y por qué se te ha ocurrido esa idea? Hombre, es sencillo. La verdad es que la idea me la habéis dado vosotros aquí en el periódico La Comarca. Esta mañana yo a primera hora, como muchas veces hago, pues antes de ir a trabajar me doy un pequeño vicio, me tomo un cafecito y si puedo pues leo el periódico. Y los martes que toca La Comarca, ¿no? El periódico La Comarca. Y en su portada que me encuentro, pues un amigo enfermo. Un amigo enfermo. Un amigo enfermo, fíjate tú. ¿Qué le pasa a tu amigo enfermo? Pues vaya encontrado la noticia de que el Ciprés de la Red de Huerta, la Red de Huerta es una zona, una partida municipal de aquí del término municipal de Alcañiz, conocida porque hay ahí unos caseríos donde la gente del campo pues vivía y en fin ejercía sus cultivos por allí. Entonces la Red de Huerta tiene una cosa que nos debería enorgullecer a todos y que es patrimonio natural nuestro y que mira por dónde he leído en la primera página de la comarca que ha tenido un pequeño accidente. Y es un ejemplar de Ciprés, de Cupresos Macrocarpa. No es el Ciprés corriente, no es el Ciprés mediterráneo. Es otro tipo de Ciprés y si quieres después desglosaremos cuántos tipos de Cipreses podemos encontrar aquí. El Macrocarpa o Ciprés de Monterrey o Ciprés de California es uno de ellos y este es un ejemplar magnífico, un ejemplar impresionante, aunque sea un ejemplar joven. Está incluido incluso en un libro que hace unos cuantos años, hace un momento veía la fecha del año 96, me he quedado impresionado porque yo colaboré en este libro y es el libro de árboles singulares del Bajo Aragón. Enséñalo a la cámara. Este libro, pues el coordinador fue Fernando Zorrilla, un querido amigo mío que es agente forestal y también es una persona muy implicada con todo lo que significa el estudio y la conservación del medio natural. Y en aquella época, ya hace unos cuantos años, ya te digo que me he quedado un poco impresionado, del año 96, pues dimos en elaborar este libro tan bonito, uno de los primeros diría yo que se empezaron a elaborar en toda España. Y la idea era, pues recoger o recopilar toda una serie de árboles ejemplares impresionantes que teníamos en nuestra zona. Nuestra zona, fíjate, no lo parece porque es una zona seca, es una zona donde no llueve demasiado, el suelo no es especialmente bueno, pero aún así podemos encontrar unos ejemplares preciosos de árboles monumentales. Este libro se titula Árboles singulares del Bajo Aragón y en él, pues, se elaboraron una serie de fichas y se recopilaron una serie de datos que además son muy interesantes y los están siendo ya de cara a seguir la evolución de estos árboles, de los problemas que puedan tener, si van a más, si van a menos. Entonces, todo esto, pues, forma parte de nuestro patrimonio natural, nos deben orgullecer poseerlo y es muy interesante que se hiciera este trabajo y poder ahora, pues, ver los resultados de cómo han evolucionado estos árboles. Uno de ellos, que figura en este libro, es este ciprés de la redehuerta, que, como digo, es un tipo de ciprés cupressus macrocarpa, que tiene nada menos que un perímetro de seis metros, me callo aquí porque es que casi parece increíble. Tú imagínate tú que hacen falta, pues, nada menos que tres, cuatro personas enlazando sus manos para abarcar la base del tronco. Una base del tronco, aquí en el libro se puede ver que es muy retorcida, muy añosa, muy espectacular. La base del ciprés de la redehuerta es, la palabra espectacular es lo que se me ocurre, porque no, no, la verdad es que no hay palabras. Yo le recomiendo a cualquiera que tenga un ratito que se acerque hasta allí y que investigue un poco su ubicación, no está complicado. Es una finca privada, hay que tener cuidado porque, claro, no hay que molestar demasiado porque la ubicación es una finca privada. Y es un ejemplar impresionante. El problema es que ahora, pues, una tormenta de aire que hubo aquí para Reyes, pues, le partió alguna rama, una rama importante, una rama lateral. Una rama que tenemos aquí mismo, nuestros estudios. Bueno, tenemos un trozo de esa, la rama caída, pues, es, como te diría yo, como podía ser un árbol cualquiera grande. Pero en lo que es el conjunto en general del árbol, pues, no significa ni, a lo mejor, una décima parte de lo que es el árbol. Yo, esta mañana, le he ido a hacer una visita, como el quien va a visitar a un amigo enfermo, porque me ha asustado mucho cuando le he ido la noticia de que se había partido una gran rama del Ciprés. Y he dicho, me lo voy a acercar, no lo puedo evitar. Me caí cerca de mi negocio, en la carretera de Castel Serás, un poquito más allá del puente de la Alberta. Intentas enlazar con la carretera de Calanda y allí a la izquierda, en la red de Huerta, encuentras el Ciprés. Si sabes verlo, es una masa verde muy grande, se puede encontrar fácil. Sí. Y, bueno. ¿Y cómo lo has visto? Bueno, el Ciprés no está como en sus mejores tiempos. Yo lo recordaba más lozano, más hermoso. Quizás por eso ahora ha dado bien que se le parta una rama. En sus tiempos, y por eso creció tanto, había una acequia muy importante que continuamente, pues, llevaba agua y estaba ahí a su lado. Ahora, la acequia no lleva agua tan a menudo y quizás por eso está un poquito más flojo. Luego sigue estando bien, es un árbol muy vigoroso, es un árbol joven, insisto, porque 60 o 70 años no es nada. ¿Comparado con uno de 300? Claro, estos son árboles muy longevos. Ten en cuenta que el Ciprés común se catalogan a ejemplares de más de mil años. Mil años es una barbaridad. Y este perfectamente puede alcanzar 300, 400 años. Incluso te he traído alguna fotografía de algún ejemplar de su zona de origen, de la zona de Monterrey, de la zona del sudoeste de los Estados Unidos, de California. Muy bonito ese que nos está enseñando, Javier. Son ejemplares preciosos, que es que se te cae la baba. El nuestro, siendo un ejemplar joven, también es muy bonito. Y bueno, yo considero que esta rama que se ha partido, si como bien dice el artículo, hay alguien que se ocupa de sanearla un poquito, de limpiarla, de cortarla bien. Claro, os iba a preguntarte, ¿qué podemos hacer para no perder el Ciprés? Los Ciprés son árboles que soportan muy bien este tipo de heridas, este tipo de lesiones, pero yo creo que no merece la pena arriesgarse. Y sería interesante sanearle, cortarle la rama tronchada de una forma más conveniente, pintar a lo mejor con un pequeño mástic para evitar pudriciones y la entrada de la humedad por la zona agrietada. Y con una labor así tan sencilla, dicho aquí, porque claro, el Ciprés es muy grande, habría que llevar algún elevador, pero yo creo que no sería demasiado difícil sanear la rama. Y con esto ya nos aseguraríamos que el Ciprés no tendría mayor inconveniente en continuidad. Yo creo que merecería la pena, desde luego, como bien dice el artículo, y yo abogo desde aquí porque a nuestro amigo enfermo se le proporciona… Hay que cuidarlo un poquito más. Sí, 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 como a tantos otros, tengamos en cuenta que esto es importante, estamos hablando de nuestro patrimonio natural, estamos hablando de nuestro medio ambiente y de unos elementos vivos que nos tienen que enorgullecer y que además sería un cargo de conciencia, diría yo, sería un desastre que no fuéramos capaces de proporcionarles el soporte que merecen después de tantos años. Tú imagínate tú, aunque este ejemplar sea joven, en este libro de los árboles singulares del Bajo Aragón encontramos innumerables ejemplares que algunos de ellos cuentan con más de mil años. Hay otros cipreses, como los cipreses de la Torre Venedí, que están en la carretera de Castelseras, que son también muy bonitos. Este cupresus es un cupresus macrocarpa, es el único macrocarpa grande de gran tamaño que está catalogado en este libro. Yo sé que hay alguno más también imponente, pero casi todos, el resto de cipreses que disponemos monumentales son el cupresusen pervienes, el ciprés mediterráneo y en este libro salen los de la Torre Venedí, salen los del convento de Val de Argorfa, salen también los cipreses de Santa Mónica en la ermita de Fórnoles, que camino de Moreña a la izquierda son unos ejemplares fabulosos. Salen también unos que a mí me hacen un poquito así en el corazón porque son los del Calvario de Ayosa. Yo soy nacido en Ayosa y lo he visitado. El Calvario de Ayosa tiene unos cipreses espectaculares, bonitos, muy bonitos. Hay uno en concreto que llaman el ciprés madre, que tiene las ramas retorcidas en su base y es también un ejemplar imponente que seguramente tendrá más de 500 años. Es algo espectacular y que también merece la pena conservar. Entonces, y otros ejemplares, también hay encinas en este libro. Entonces, estamos hablando de nuestro patrimonio natural, de una cosa que merece la pena conservar y que no podemos permitirnos que se vayan al traste con una labor tan sencilla como pueda ser el corte y saneamiento de una rama. De una rama, sí. Y además, Javier, nos has traído algunas muestras de diferentes tipos de cipreses. Bueno, he querido estudiar un poco más la cosa porque el ciprés macrocarpa, por lo menos el cupressus macrocarpa corriente, se emplea algunas veces en jardinería, aunque no es de los más empleados. También he traído aquí una rama de cupressus empervines, el ciprés común de Mediterráneo, que además, si nos da tiempo, a mí me gustaría romper una lanza por el uso del ciprés de Mediterráneo, porque es una planta preciosa, es una planta que, aunque no sea autóctona, porque siendo estrictos, no es una planta autóctona, procede un poco más al este del Mediterráneo. De hecho, cupressus viene de Chipre, de sus zonas originales al este del Mediterráneo, en las islas de Chipre, pero vienen cultivándose desde la época de los romanos y de los griegos por todo el Mediterráneo. Entonces, su uso en el mundo grecorromano ha sido muy importante, también en el jardín mediterráneo. Los griegos, por ejemplo, tenían el símbolo de la belleza femenina con el ciprés, y es un símbolo de hospitalidad cuando se colocan dos cipreses en la entrada de una finca. Eso es algo que a mí me gusta mucho, esta historia. Dos cipreses puestos en la entrada de una finca significan que cualquier persona que pase, pues ya es bienvenida. Es el símbolo de hospitalidad. Será bien recibida, sí. Los jardines de la Toscana italiana son impresionantes y son importantísimos. Es una parte fundamental del paisaje toscano y es precioso. Y curiosidades en torno al ciprés hay cientos. La Arca de Noé estaba fabricada con ciprés, según la mitología. ¿Por qué? Porque el ciprés es imputrescible y no lo altera la humedad. Es una madera muy aromática. Si alguna vez partes un trocito de una rama de ciprés, es una madera aromática que no se pudre con la humedad. Entonces, se vino a decir que la Arca de Noé estaba confeccionada con ciprés. Otras curiosidades. Las puertas de la Basílica de San Pedro, que tienen 1.200 años, están confeccionadas con madera de ciprés. Y están como nuevas. Yo he estado allí, lo he visto y es cierto. Están impecables. Como si fuera ayer que las habían hecho 1.200 años de puertas. A ver cuándo fabricamos ahora aquí unas puertas que sean capaces, con un contrachapado de durarnos, lo que ha durado esta madera de ciprés. Y es una pena que a veces no se piense más en el ciprés, en el tipo de jardín mediterráneo que se confecciona aquí en nuestro entorno. Y cuando hablamos de ciprés, apenas se piensa un poquito más allá de confeccionar setos con él. Yo creo que merecería la pena que esta conifera tan importante, el paisaje mediterráneo, fuera más empleada. Otra curiosidad que se me viene a la cabeza. En el año 2012 hubo un incendio, en julio del 2012, un incendio importantísimo. Se quemaron nada menos que 20.000 hectáreas en la localidad de Andilla. Es una sierra valenciana y ardieron 20.000 hectáreas, que es una barbaridad. Y en medio del paisaje quemado quedaron 946 cipreses casi intactos, que se han salvado perfectamente. Y esto es porque se estaban haciendo unos estudios acerca del empleo del ciprés como planta forestal. Y ya se conocía el dato, pero aquí fue el colofón a saber que el ciprés no se quema fácilmente y es súper resistente al fuego, súper resistente a los incendios. Otra ventaja más del ciprés, fíjate. Y en medio de un paisaje de pinos y de pinar quemado y calcinao surgieron estos casi 1.000 cipreses, de los que apenas creo recordar que 20 o 30 han perecido. Y esto fue un dato que ha dado mucho que pensar. Qué cosas nos cuentas, qué curiosidades, qué anécdotas. Y ese, por ejemplo, que estoy viendo yo ahí. Bueno, este es otro cupresus macrocarpa, pero como en jardinería siempre se hacen muchísimas selecciones de plantas. Las coníferas es un mundo dentro de la jardinería en sí mismo. El cultivo de coníferas es inmenso, es, vamos, muy extenso. Y este que he traído aquí es un, se le da también ciprés limonero. Este huele muy bien. Cuando lo tocas exhala un aroma muy interesante al limón. Y es un ciprés, un tipo de ciprés macrocarpa, es una, digamos, una variedad, cupresus macrocarpa goldcress o cresta dorada, que es más pequeñito, es más recogido, se emplea más para rocallas, se emplea mucho también en jardinería doméstica para tener en los balcones de nuestras casas. Es de cultivo muy fácil, es bastante barato. Y, por ejemplo, otro dato. Estas navidades se ha promocionado una compra en los establecimientos de centros de jardinería y viveros y tiendas del ramo de cipreses limoneros a los que se les cargaba un poquito con fines benéficos. Entonces han estado vendiendo como arbolitos de Navidad en Zaragoza, capital, este ciprés de limón con un poquito de recargo por encima de su precio que iba a parar a usos benéficos, que es una cosa muy bonita. Pues sí. Bueno, Javier, se nos acaba el tiempo. Muy bien. Volveremos contigo la semana que viene. A ver con qué nos sorprendes. Seguro que sí. Seguro. Javier Carela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una semana más. Venga, gracias a ti. Gracias. Gracias.